Hola, es un placer saludarte y tenerlos aquí en mi humilde espacio El día de hoy vamos a preparar un rico postrecito Va a ser un pan de elote Este postre es delicioso Tenemos aquí los elotes Son siete elotes frescos Si tú no tienes elote en el lugar donde tú vives Puedes utilizar el elote que sea de lata Nada más escúrrelo bien Y enjuégalo con agua limpia Para que se le quite el sabor que tiene del enlatado O también ya ves que venden bolsitas de elote ya congelada Esa también la puedes utilizar Lo descongelas y lo enjuagas muy bien También tenemos aquí una lata de leche condensada Tenemos aquí mantequilla Es una barrita de 225 Tenemos aquí siete huevos Tenemos una cucharadita de vainilla También tenemos aquí Taza y media de harina de todo uso Tenemos aquí una cucharadita de De rollar Tenemos canela al gusto Sal molida al gusto Le vamos a agregar un poquito más de azúcar Aquí son cinco cucharaditas Y pues empezamos a proceder Pelando estos elotitos Porque como les digo pues son frescos Hay que quitarles toda la hoja Ya sabes pueden ser blancos O pueden ser amarillos Es al gusto de cada quien Les parece si ponemos manos a la obra Pelando estos elotes Porque hay que rebanarlos todavía ¡Gracias! 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 Para empezar colocamos nuestra mantequilla Que tenemos aquí a temperatura ambiente Y lo vamos a batir con nuestra batidora Para continuar vamos a poner nuestra lechera Aquí en nuestro vasito de licuadora Vamos a bajar con una cucharita El resto Después ponemos nuestra vinilita Y vamos a ir poniendo poquito a poquito Los elotes Bueno no los delotes Sino los granitos delote Y así la mazorquita Y vamos a ir poniendo poquito a poquito Para que nuestra licuadora Pues no se force Y pueda moler muy bien Recuerda no vamos a moler por tanto tiempo Como máximo un minuto nada más Y vamos a vaciar el resto Seguimos batiendo aquí nuestra mantequilla Después de esto voy a agregar el azúcar Y después voy a ir vaciando los huevitos poco a poco Ahora vamos a colar nuestra harina Poquito a poquito Ponemos el royal La canela Y la cucharadita pizca de sal Muy bien Ahora ya que está aquí todo este batidito Lo que viene siendo la mantequilla El huevito El azúcar La vainilla Vamos a agregar Lo que acabamos de colar Lo que viene siendo la mantequilla Ya que está bien batidito Ahora vamos a integrar Lo que tenemos en nuestra licuadora Que viene siendo lo del elote Ahora enceramos bien nuestro molde Con la misma mantequilla Que dejamos Que reservamos un poquito Para que no se nos vaya a pegar Nuestro rico rico panecito Y bien Ya tenemos aquí Nuestro rico pan en el horno Va a estar ahí cerca de 35 minutos Y vamos a ver Que tal nos va a quedar Bien Acabamos de sacar Acabamos de sacar Nuestro rico pan de elote Del horno Vamos a ver Que tal nos quedó Wow Que rico Se ve delicioso Que les parece a ustedes Miren Que rico Que delicia Quiero agradecer mucho A todas las personas Que están inscritas Oh perdón Se me movió la cámara Que están inscritas En este canal Y si aún no lo haces Te invito a que por favor Te suscribas Gracias a todas las personas Que ya están aquí En este humilde espacio Les agradezco mucho Por favor No te vayas Quédate Seguiremos subiendo Más recetitas Como esta Y al igual que Otro tipo de platillos Este pan de elote Quedó delicioso Invito a que lo prepares Lo puedas disfrutar Por favor Comparte en tus redes sociales Si te gustó este video Y recuerda Que yo te veo En una receta más Aquí en Cocinando Fácil y Rico